¿Qué es lo que se puede esperar este 1 de octubre? ¿Qué es lo que pueden esperar los bolivianos? Lo que pueden esperar es lo que Bolivia ha hecho a lo largo de cinco años. Se trata de un tema que ha sido tratado con seriedad, con coherencia, con un equipo que ha desarrollado un trabajo serio y profundo, tanto desde el punto de vista jurídico, político, histórico y comunicacional. En consecuencia, cuando tú has llevado adelante una tarea que no ha sido improvisada, cuando tú has llevado adelante una tarea que tiene consistencia, y sobre todo cuando ya has recibido un fallo favorable como el que recibimos el 24 de septiembre de 2015, que no solo era una afirmación de la Corte de su competencia en el tema, sino que establecía claramente cuáles eran los límites que Chile no podía esperar. Y uno de ellos fundamentalmente fue el Tratado de 1904, cuando la Corte dice que el Tratado de 1904 no es el punto fundamental de la controversia entre Bolivia y Chile. En consecuencia, dicho esto, yo creo que podemos ser no optimistas, sino realistas en la expectativa de un fallo que favorezca a Bolivia. Chile en reiteradas ocasiones ha manifestado que si la Corte obliga o le dice que Chile tiene que dialogar de buena fe, básicamente estaría ratificando lo que ha venido haciendo Chile, eso lo han dicho las autoridades chilenas. Hay una diferencia de fondo, la diferencia es la discrecionalidad. La condición de una de las partes, en este caso Chile, si no hubiera un fallo favorable o no hubiera un fallo de la Corte Internacional de Justicia, de que Chile puede decidir cuándo habla, cómo habla, cuánto tiempo dura la negociación, si la suspende, si se la dilata o se niega a llevarla adelante. Esa lógica no es la misma que va a producirse después de un fallo en el que eventualmente se plantee la obligación de Chile de sentarse a negociar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahí se acaba la discrecionalidad. Se acaba el concepto de decir yo negocio porque quiero hacerlo y te concedo porque quiero concederte. No, yo negocio porque estoy obligado a hacerlo, porque yo mismo he generado esa obligación y ese elemento vinculante y de carácter obligatorio le permite a Bolivia, en caso de que Chile no lleve adelante con buena fe la negociación, a planteárselo a la comunidad internacional. ¿Qué implica el término buena fe? El término buena fe implica que tú te sientas con una decisión real de llegar a un acuerdo, de buscar una solución, de encontrar caminos razonables para que esa solución se haga viable. La buena fe implica que tú no te sientas simplemente para cumplir una obligación y luego estás dispuesto inmediatamente a bloquearla para no llevarla adelante. Este es el concepto de la buena fe. Y una decisión política, por supuesto. ¿Y la Corte puede fijar un tiempo en el que se tenga que lograr un resultado de este diálogo? El planteamiento de Bolivia tiene tres componentes que son importantes. Hemos mencionado uno de ellos, que es el tema de la buena fe. El segundo tiene que ver con propuestas razonables y contrapropuestas razonables. Es decir, que las partes no propongan cosas imposibles. Y el tercer elemento que Bolivia ha pedido es que la negociación tenga un límite de tiempo definido, que no sea un límite en el que tú estás abierto a los próximos 50 años. Y eso un poco por la experiencia, precisamente para evitar que la dilación o el freno o el bloqueo te lleve a una negociación interminable. Ahora, ¿la Corte puede fallar en una forma radical, por decirlo de alguna forma, o suele fallar de una forma media salomónica, que no es 100% para uno, que puede ser un 70-40, un 70-30? Suele decirse que la Corte trata de ser salomónica, pero esa es una interpretación que tiene que ver más bien con una lectura política de las partes que han recibido un fallo previo de la Corte Internacional de Justicia. En este caso, como no estamos hablando de espacios físicos de territorio, como no estamos hablando de la disputa de límites en la Corte, sino el establecimiento de una cuestión de derecho internacional en el concepto de los actos unilaterales de los Estados, de lo que estamos hablando es de la necesidad de establecer un fallo en el que haya consistencia jurídica entre el punto de partida y el punto de llegada. Básicamente, la pregunta es, ¿puede la Corte separar el concepto de los compromisos de Chile, de negociar con Bolivia, del resultado de esa negociación que el propio Chile planteó, es decir, llegar a una solución al acceso soberano al mar de Bolivia? Y la respuesta es que no. Por lo tanto, si somos, digamos, puristas en el análisis jurídico, mi impresión es que no se puede hacer una separación y que el fallo debiera ser, no radical, sino consistente en lo que el propio Chile prometió a lo largo de muchos años. Siempre hay que pensar en los escenarios. ¿Cuál es el peor escenario que podría surgir el primero de octubre para Bolivia? Bueno, obviamente el peor escenario sería que la Corte diga que Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia y en ese contexto se cerraría la puerta. ¿Pero sería contradictorio en la naturaleza misma de la Corte Internacional? Más que contradictorio, yo diría que no es jurídicamente esperable, tanto por la naturaleza del fallo inicial que hizo la Corte en la demanda preliminar de incompetencia, como la consistencia de los argumentos de Bolivia. No me parece que haya ningún fundamento para suponer que la Corte interprete que después de 100 años de compromisos formales, Chile no tiene ninguna obligación jurídica, siguiendo el razonamiento intrínseco de lo que representa un acto indilateral de un Estado. ¿Cómo ha seguido usted el panorama en Chile, frente a lo que se viene el primero de octubre? Yo creo que Chile tiene, las autoridades chilenas tienen una gran dificultad. Yo creo que han entendido que las posibilidades de que el fallo les favorezca son casi nulas. La expectativa de Chile es que sea un fallo a medias y que la Corte diga solamente tienen que negociar y tratará de mostrar o está tratando de adelantar un elemento clave, que es decir, bueno, eso no es un triunfo de Bolivia, sino por el contrario, la idea es que Bolivia o recibe un pedazo de mar o Antofagasta o el litoral boliviano pierde. Y ahí creo que hemos vivido la tergiversación a través de un spot y de una campaña que está falseando lo que Bolivia pide. No viene el canciller Piñera, no viene el canciller chileno, ¿eso tiene algún significado? Sí, eso muestra exactamente qué está esperando cada uno de los dos países. ¿No es verdad? Para Bolivia la presencia del presidente Morales y de una delegación importante implica la evidencia de que es un fallo histórico y la presunción, creo que correcta, de que se ha manejado bien el tema y que tenemos una gran posibilidad de ganar. Para Chile, por el contrario, tratar de alejarse lo más posible y darle la menor importancia posible al tema. Si viniera el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores, estarían resaltando la importancia que tiene para Chile, que la tiene aunque ellos no asistan a la reunión.